Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Michelle Aguilar. Slit Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Estados Unidos sanciona a la familia de Néstor Moncada Lau, operador de Daniel Ortega. Régimen se prepara para cancelar la personería jurídica del FIDEC. Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 9 de diciembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la ampliación de sanciones contra Néstor Moncada Lau, operador de Daniel Ortega, por incurrir en una corrupción significativa. La sanción fue aplicada a Moncada, a su esposa Lidia Vargas y a sus cinco hijos, quienes tienen prohibido entrar al país norteamericano. El asesor de seguridad nacional del régimen es señalado de aceptar un soborno monetario para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Las sanciones fueron anunciadas este jueves en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Escuchemos las palabras de Alexa Zamora, integrante de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Sí, mira, nosotros vemos esa ampliación como algo sumamente positivo, dado que en tomar la bolsa de los operadores necesarios del régimen, que no van a seguir actuando por imponidad y que estas sanciones no están dirigidas solamente a Daniel Ortega y su círculo inmediato, sino también aquellas personas, cooperadores necesarios en este proceso de mantener a flote a la dictadura y con el detenimiento de la popularización de la institucionalidad democrática dentro del país. Bradley Freden, delegado de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, celebró la votación del 8 de diciembre, en la que 25 países demandaron la liberación de los presos políticos y nuevas elecciones en Nicaragua. Mediante un comunicado, Freden señaló que Estados Unidos cree que esta resolución establece un camino claro para que Nicaragua regrese a la democracia y al respeto de los derechos humanos, e instó al organismo a que se concentre firmemente y de manera continua en la situación. Estados Unidos hizo un llamado al dictador Daniel Ortega y a su esposa y vicemandataria Rosario Murillo a que acepten las propuestas que figuran en esta resolución, porque todavía tienen la oportunidad de poner a Nicaragua en un mejor camino. La dictadura de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán mediante un breve comunicado leído por el canciller Denis Moncada. La administración de Daniel Ortega decidió reconocer como único gobierno legítimo a la República Popular China. El anuncio se da en medio de mayores presiones de Beijing sobre la isla y luego de años de cooperación de parte de Taiwán al régimen. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial. Dado en Managua el día jueves 9 de diciembre de 2021 a las 4 y 30 pm. La Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno estaría aprobando en los próximos días la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, FIDEQ, ONG que dirige el economista Alejandro Martínez Cuenca. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Gobernación con el argumento de que el centro no se registró como agente extranjero, incumpliendo la Ley 1040, porque recibe donaciones del exterior. El régimen había remetido contra FIDEQ a inicios de noviembre, cuando allanó las oficinas y mantuvo retenido a un equipo de investigadores. El nuevo embajador de Nicaragua en Cuba es un exmilitar. Se trata del excoronel del ejército, Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno, quien fungió como agregado de defensa militar naval y aéreo en la Embajada de Nicaragua ante México hasta el año 2016. El nuevo embajador es el tercero en ocupar el cargo desde que Ortega regresó al poder en 2007. Su antecesor apenas duró en el puesto 11 días, en medio de la apertura de fronteras establecida entre ambas dictaduras. La defensora de derechos humanos y activista nicaragüense en el exilio, Aide Castillo, propuso crear un acuerdo nacional entre actores de la oposición para suplir el vacío de poder que dejaría la ilegitimidad de Daniel Ortega a partir de 2022, tras el desconocimiento de sus elecciones. La propuesta ya estaría conversándose entre miembros de la oposición, reveló Castillo. Escuchemos su explicación en la entrevista otorgada al programa de artículo 66, en contacto con Álvaro Navarro. Creo de que primero hay que hacerse la pregunta a Álvaro, ¿qué falta hacer para que podamos recuperar en Nicaragua la libertad de las presas y los presos políticos? ¿Qué falta en Nicaragua para que se nos devuelva la libertad de movilización, de expresión, de organización para que se desarme a los paramilitares, para que retornen los organismos de derechos humanos, para que retorne el exilio con garantías al país y para recobrar el camino a la democracia? Esa es como la primera pregunta que tendríamos que hacer. Entonces, si partimos del hecho de que a nivel internacional ya logramos que se declarara ilegítimo el régimen y que en Nicaragua el 10 de enero se genera un vacío de poder, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ajá, y si el régimen ya es ilegítimo, Nicaragua no tiene gobierno, no tiene poderes del Estado, ¿quién es la oferta? ¿Dónde está ese contrapoder? ¿Dónde está la alternativa? Nosotros tenemos claridad que hay alternativas, que hay digamos una fuerza en resistencia que está viva, pero esa resistencia necesita una articulación y necesita un plan para recuperar esto que nos queda y necesita un liderazgo que se ponga al frente de eso, para que la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua diga, sí, está bien, ante esto que ya no existe, que es este régimen que ya no puede gobernar Nicaragua, ¿cuál es la otra opción? Y eso no es tan visible, Álvaro, porque en este momento hay muchos pedazos dispersos, muchos vigores dispersos, entonces ahí es donde yo planteo como alternativa, en este momento nos queda construir un acuerdo nacional para recuperar las libertades y la democracia en Nicaragua. Entonces vos decís, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es abrir un diálogo entre todos los actores que quedan con preponderancia. Digamos, estamos hablando del movimiento campesino, estamos hablando del movimiento mujeres, estamos hablando de lo que quedó del UNAP, lo que quedó digamos de las fuerzas importantes del exilio, organizaciones preponderantes de la diáspora, actores gremiales como la Unión Gremial por Nicaragua, o sea, hay muchos actores que están haciendo un trabajo increíble, pero cada quien lo está haciendo por su lado. Entonces se necesita concentrar esas fuerzas, ponerlas a platicar, construir ese acuerdo y decir, señores, ¿de qué se sostiene el régimen en este momento, Álvaro? Uno, se sostiene de todavía el apoyo económico que le brindan a través de los organismos de la arquitectura financiera, que son millones de dólares que le están entrando supuestamente como ayuda humanitaria? Entonces, la primera tarea es terminar de solicitar y de presionar, vos viste que se consiguió que el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, no inaugurara, porque le dio vergüenza, una sede dentro de Nicaragua. Esto quiere decir que eso es posible, pero es posible articulado. Hay un segundo aspecto, Álvaro, que yo creo que tenemos que trabajar y es el apoyo decidido a todos los trabajadores del Estado y a la gente que tiene cautiva, prisionera, el régimen, para generar esa implosión desde adentro. Implosión a lo que me refiero es que la gente vaya tomando distancia del régimen, a como lo hizo el 7 de noviembre, que dijeron, a pesar de todos los costos, pero la gente necesita certidumbre, que alguien se lo diga, que un ente serio de la oposición se lo plantea. Me parece, Álvaro, que hablar de, con esa expresión, gobierno de transición, eso asusta a la comunidad internacional. ¿En qué sentido? Cuando hablemos de gobierno en Nicaragua, tendrá que ser un gobierno que al final de toditito el trabajo que hagamos, surja producto de un proceso electoral genuino, transparente, que lo podamos hacer en un futuro. Entonces, por ahora, de lo que se trata es constituir ese ente concertado de la oposición nicaragüense que asume un acuerdo nacional y dice nos comprometemos a trabajar en lo que nos une. Y aquí juntos elegimos un grupo de personas en quien delegamos la confianza transitoriamente para que sean los voceros y las voceras de este acuerdo nacional ante el pueblo de Nicaragua y ante la comunidad internacional que lidere ese tránsito a la democracia. Este no es el momento, Álvaro, de hablar ni de candidatos ni candidatas. Yo lo que estoy hablando ahorita es de una oposición que asume seriamente, de forma articulada, liderar este tránsito a recuperar las libertades en Nicaragua para después elegir un gobierno. Hay buenos vientos anunciando esa posibilidad. Hay conversaciones, hay personas expertas en transformación de conflictos. He visto una voluntad diferente en muchos de los liderazgos a todo eso que pasó en meses anteriores. Este es el momento de trabajar con otras formas. Estamos platicando, estamos tomando contacto. Ya hubo un primer encuentro, ya se cuenta con la voluntad de algunos actores, ya se cuenta con un mecanismo para la concertación. Hay ya reuniones planificadas y lo que nosotros esperamos, Álvaro, es que los actores que tienen que estar pasen del discurso a la acción. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta propuesta. Aquí sus opiniones. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Si ese acuerdo viene en favor de la unidad de todititos los opositores, está muy bien pensado. Adelante. Está muy buena la propuesta, la idea no está mala. Para que Nicaragua tenga representación ante las organizaciones internacionales y ante el mundo, ¿verdad? Así es como en Venezuela, Guaidó representa al país de Venezuela, al pueblo de Venezuela en las reuniones internacionales, ante la OEA, ante la ONU, sería muy buena la idea, ¿verdad? Con una comisión con buenos elementos, sí, que sepan proponer, que sepan negociar, que sepan hablar. Yo estaría de acuerdo que se forme un gobierno de coalición con el exilio, ¿verdad? Un gobierno transicional, eso sería lo ideal, que nos represente a todos los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con este sistema y este gobierno transicional podría estar en el exilio y representarnos a todos ante los organismos internacionales. Lo que se tiene que hacer es crear una organización, como se conformó en el 77, con un grupo de notables nicaragüenses, ya, como aquel famoso grupo de los 12, que represente o lo que es el pueblo de Nicaragua, a toda la oposición de Nicaragua y que se encargue de denunciar todos los atropellos y las violaciones de los derechos humanos de la dictadura de los Ortega Murillo. Y eso se tiene que hacer ahorita, en cuanto más el dictador tome poder este 10 de enero y toda la comunidad internacional lo desconozca como gobernante nicaragüense. Entonces hay que irse preparando ya para tenerle una respuesta al dictador. Solo la unidad nos hará fuerte y respetado. Conversamos sobre el tema con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Mira, fíjate que en primer lugar, Gabriela, hemos estado nosotros en múltiples días y en múltiples diálogos, también oficiales o no, formales o no, apostando y aportando a una concertación y convergencia amplia de la oposición. Y eso es lo que es importante apuntar. Esto que menciona ID es uno de esos esfuerzos que apenas está iniciándose, ¿verdad? Lo que hubo fue un primer encuentro en donde, ayudado por unas facilitadoras, pues estuvo, digamos, peloteando algunas preguntas generadoras un poco más de problemas estructurales y menos de cómo nos acercamos, ¿verdad? Sí estuvimos en ese encuentro, pero desde la Unidad Nacional, con esa vocación de unidad de convergencia, como te decía, con todas las fuerzas políticas que hay en el país. Encuentros o iniciativas, bien, que hay en múltiples vías, como te decía, en las cuales también estamos participando con un solo objetivo. En algún momento superemos todas las contradicciones a un frente común que apunte, digamos, a que tenga sus efectos directos en las fuerzas internas dentro de Nicaragua para cambiar la correlación de fuerzas. Y, como te decía, vamos a nosotros como Unidad Nacional a apostar y a continuar en diversos puntos de encuentro, en diversas vías, en diversas iniciativas a dialogar e interlocutar para llegar a una, para lograr conformar, digamos, un frente común, en donde concertemos en razón de objetivos específicos, comunes, en puntos de conexión que hay en este momento, los que nos deben de acercar para derrotar a la dictadura. En efecto, ¿no? No visto esto como algo monolítico o unívoco, ¿verdad? Sino visto esto como caminar juntos, de la mano, en puntos en común y puntos de conexión, como es el tema de la liberación de los presos políticos, como es el tema de la restitución de las garantías fundamentales, como es el tema de la ilegitimidad del régimen resultante de las elecciones del 7 de noviembre, que se consume el 10 de enero del 22, como es también el retorno seguro de los exiliados y como es tendencialmente, obviamente, lo de las elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas, que impliquen el derrotamiento de la dictadura a través del voto popular de la ciudadanía. Bueno, de parte de esta propuesta, decía Doña Aide, es también elegir un grupo de personas para que funjan como prácticamente voceros ante la comunidad internacional. ella decía que no le gusta mucho la palabra para conformar gobierno de transición, pero sí elegir a este grupo de personas acreditadas, personas reconocidas por el pueblo nicaragüense también, y por supuesto ante la comunidad internacional, para presentarse ante diferentes organismos internacionales. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Bueno, mira, eso yo no te podría dar una respuesta porque no conozco precisamente ese iniciativo, ese mecanismo. Nosotros, como te digo, estuvimos en una reunión que Aide promovió, en donde estuvo facilitado por dos expertas en negociación política y en cultura de paz, en donde no se habló absolutamente de conformar un grupo de personalidades que interlocute en la comunidad internacional, lo que puedan fugir en cuanto a cuestiones de transición o de gobierno de transición. Y además, bueno, esta posición también es que más que andar pensando en gobiernos de transición que pretenden cambiar la realidad desde afuera, lo que hay que pensar y lo que hay que discutir y reflexionar es cómo la oposición supera sus contradicciones para cambiar la correlación de fuerzas dentro de Nicaragua, que es a la postre, como ya te he dicho, las veces que hemos platicado, donde va a caer la dictadura, donde van a liberarse los precios políticos y donde se van a dar las transformaciones sociales que la gran mayoría exigen. ¿Pero consideran ustedes que es una iniciativa, una alternativa que hay que considerar? Yo creo que va a ser viable, no es la perspectiva de que pueda ser considerado como el gobierno legítimo, porque aquí yo creo que hay una gran confusión, y si me permití anotar esto, también hay una confusión con el tema del Guaidó y lo que pasó en Venezuela y el mecanismo del interinato, eso no existe en Nicaragua, o sea, no tenemos un mecanismo constitucional que conlleva tener un gobierno interino o un gobierno de transición en paralelo a un gobierno que no goza de legitimidad, ¿verdad? Y esto tal vez no es una posición positivista, pero esto es de cara a obtener legitimidad de la comunidad internacional. Entonces yo creo que la forma en que hay que, en virtud de la cual se llena ese vacío de poder, es que la oposición logra organizar, articularse, conformar un frente común, aunque sea esa opción de poder verdadera, alterna a el Grupo Ortega Murillo, que ya no es una opción de poder, que ya no satisface las necesidades de la ciudadanía, y en virtud de eso articular una serie de acciones externas e internas que conlleven a desplazarnos del poder a través de los causos de la lucha no violenta. Estamos totalmente claros de que requiere de una unidad de la oposición, ¿verdad? de que nosotros solo no vamos a poder y hemos hecho mucho pues haciéndolo de forma autónoma. Ok. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muy amable. A la hora de. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra Estados Unidos a través de sus redes sociales, aprovechando la propaganda política de Daniel Ortega. El mandatario salvadoreño escribió en su cuenta de Twitter que está claro que los intereses del gobierno de Estados Unidos no tienen nada que ver con la democracia en ningún país y da risa que haya personas que piensen que es así. Para reafirmar sus palabras, compartió un video elaborado por la plataforma sandinista llamada Juventud Presidente, dedicada a enaltecer la imagen de Ortega y repetir el discurso de supuesto antiimperialismo del régimen nicaragüense. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.